Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Formula Fogos, bienvenidos a un nuevo vídeo Han pasado cosas, a ver, muy pocas Realmente está siendo una pretemporada bastante aburrida a nivel de noticias, a nivel de carga de contenido Pero este girito es interesante, el girito de Onda, que ya hay un vídeo hace unos meses hablando de que se iba pero no mucho Ahora se va pero menos, ¿vale? Ahora vamos a hablar de este tema, pero a nivel general no están pasando muchas cosas Es cierto que ha habido pretemporadas más moviditas, bueno, sigo un poco pendiente lo de Hamilton Si acaso alguien de verdad cree que no va a seguir en Formula 1, pues nada, ya él Pero no hay nada especialmente interesante, entonces por eso no está habiendo tantos vídeos Tenéis que entender que este canal gira un poco en torno a la actualidad de la Formula 1 Y cuando no pasa muchas cosas a la actualidad de la Formula 1 me cuesta saber qué hacer, ¿vale? Así que bueno, poco a poco intento seguir trayendo cosas, ¿vale? Intento seguir trayendo noticias, lo que pasa es que también lo compagino con Twitch Ya sabéis un poco cómo va esto, ¿vale? Eh, quiero hacer más contenido aquí, pero no siempre hay de qué hablar, ¿vale? Y luego no siempre tengo tiempo para hacer cosas que no sean actualidades Es una movida, mi vida, ¿vale? Es una movida, pero sé que no habéis venido aquí por eso Así que vamos con el vídeo Onda, Red Bull, Onda se va pero poquísimo O sea, se va muy poco Onda, ¿eh? Cada vez, cada semana se va menos O sea, la siguiente noticia, la semana que viene va a ser que Onda al final compra a Red Bull entero Y el equipo se va a llamar solo Onda, porque esto no tiene ningún sentido Vale, si os acordáis hace unos meses se habló de que Onda iba a ceder su IP, ¿no? Su propiedad intelectual del motor a Red Bull para trabajar sobre él hasta 2025, tal, tal Ahora resulta, según ha dicho Helmut Marco en una entrevista en... no recuerdo muy bien dónde Eh, pero bueno, que lo ha confirmado Red Bull Eh... Onda va a suministrar directamente los motores de Fórmula 1 Hasta 2025, porque antes iba a ser como 2022 si iban a suministrar los motores Y ya 2023, 2024 y 2025 la división Red Bull Powertrains iba a encargarse de, pues, hacer más o menos sus propios motores De administrar esos motores que llegarían desde Japón Ahora va a ser Onda la que desde Japón suministre los motores directamente hasta 2025 Que si pensáis por qué 2025 es porque para 2026 se aprobará la nueva normativa de motores y todos los motores serán nuevos y bla 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 Entonces, esto, ¿vale? Este cambio de planes No hace que oficialmente Onda se quede en la Fórmula 1 Pero prácticamente podríamos decir que sí Es decir, yo hasta ahora pensaba y estaba convencido de que el Onda del año que viene en el Red Bull No se llamaría Onda Que seguramente fuera un patrocinador rollo Red Bull Tagoyer ¿Os acordáis? En 2018 que al motor Renault le llamaron Tagoyer Algo parecido Yo pensaba que iba a pasar algo parecido, ¿no? Ahora, seguramente vaya a ser Onda y el coche vaya a seguir teniendo pegatinas de Onda Aunque oficialmente Onda no siga en la Fórmula No es un poco complejo, son muchas... Hay muchos matices y muchas líneas finitas entre las cuales se puede decir si realmente Onda se ha ido o no Pero la cosa es que esto, o sea, esto es lo que hay, ¿vale? Esta es la noticia como tal Onda va a estrechar su relación con Red Bull Ya no solo dejando algunos empleados en el Red Bull Power 3 y tal Sino directamente suministrando los motores desde Japón Pero esto tiene un apartado, tiene una cara B con un poco de polémica, ¿vale? Y yo, aunque no soy partidario de creérmela, porque me parece muy complicado, ahora os explico Entiendo la legitimidad de la duda, ¿vale? Entiendo la legitimidad de la duda en el sentido de Muy bien, cuando Onda anuncia que se pira de la Fórmula 1 A principios de la temporada pasada, si no recuerdo mal La Fórmula 1 empieza a acelerar un proceso de debate entre todos los motoristas y todos los equipos Para ver si congelaban los motores a final de la temporada pasada Y los mantenían así hasta 2025 Por, entre otras razones, que Onda se iba a perder a la Fórmula 1 Y Red Bull iba a contar con una desventaja competitiva ¿Vale? Ese acuerdo se llega tras mucho sufrimiento, tras muchas historias Aquí lo cubrimos en Fórmula Fons Y al final, todos los motores quedan congelados al final de esta temporada ¿Qué pasa? Que Onda acaba con un motor muy competitivo Al nivel prácticamente del Mercedes No creo que haya una gran diferencia de potencia entre ambas unidades Y ahora, Onda no se va realmente de la Fórmula 1 Se queda ahí un poco como en el banquillo esperando No se termina de ir de todo Entonces, ahora hay rumores Bueno, no rumores, hay gente En redes sociales, periodistas también Dudando de la legitimidad del movimiento de Onda A principio de temporada diciendo que se iban Si no era un farol Para provocar esta congelación de motores A mí, a mí, vale, yo aquí doy mi opinión Que es de lo que va este canal básicamente A mí me cuesta mucho creer que Onda Onda, un gigante de la industria de automóvil como Onda Vaya a jugarse su imagen y su repercusión internacional, ¿vale? Siendo una marca, insisto, tan importante Tiene que ser una de 20 marcas más importantes Ya no de automóviles, sino del mundo, ¿vale? Quizá Onda, a lo mejor no, a lo mejor me ha pasado Vaya a jugarse su credibilidad y sus acciones en bolsa Y su dinero en un farol Para que Red Bull gane carreras en Fórmula 1 Y para que le salga bien la jugada a partir de 2022 A mí me cuesta mucho creerlo Pero entiendo que la duda es legítima Yo soy más partidario Yo de creer que lo que ha hecho Red Bull Lo que ha hecho Onda, perdón Era irse de la Fórmula 1 a anunciar que se iban Porque los resultados no me han sido desesperados Porque ahora Onda está muy bien Pero recordemos la Onda de McLaren No fue hace tanto Y lo que han hecho es darse cuenta De que al final se han tenido un coche competitivo Con Mercedes Y aunque no han ganado el Mundial de Constructores Se han ganado el de pilotos Y se han quedado muy cerca del de Constructores Entonces sí que me creo que Los resultados de la temporada Hayan hecho a Onda cambiar de opinión Respecto a su relación con la Fórmula 1 Y no que realmente a principio de temporada Se tiraran un farol Y dijeran No, vamos Si no cambiáis esto No, porque realmente se iba a ir a ir igual O sea, ¿entendéis por dónde voy? Me parece más lógico creer En que los resultados de la temporada Han hecho que Onda se plantee su relación con la Fórmula 1 Y haya visto que Hostia, aquí hay interés Está creciendo mucho el interés también En la Fórmula 1 a nivel global Y ellos tienen un coche competitivo Y un motor competitivo ahora Y además A partir de 2022 Los gastos que van a tener que hacer en Fórmula 1 La inversión en Fórmula 1 Va a ser mucho menor Con los motores congelados No va a haber evolución de potencia Solamente se van a poder tocar Aspectos de fiabilidad O sea, la reducción de costes Va a ser muy grande Y es un mercado demasiado goloso Como para decir que no Haber hecho una unidad de potencia Tan rápida y tan competitiva A finales de 2021 Y no aprovechar El solo mantenerla Durante los próximos años Y poder asociar Tu nombre de marca En este caso Onda A esa unidad de potencia De Red Bull Coño, es una pérdida O sea Es una decisión bastante lógica La que toma Onda En este momento Quedarte con Una escudería Que tiene al piloto Campeón del mundo Ahora mismo El que va a llevar el 1 En su coche Y con un motor Que además Le ha ayudado A ganar ese campeonato Porque desde luego El Onda de 2017 No hubiera ayudado A ver esta pena A ganar el Mundial Entonces Yo me creo más Que Onda Se haya replanteado Su relación con Con la Fórmula 1 Por los avances De los resultados de la temporada Yo creo que ellos No esperaban Tener un coche competitivo Para ganar el Mundial Que realmente Se tirara un farol Y todo esto fuera Para presionar la Fórmula 1 Y tal No creo que Onda Como gigante De la industria de automóvil Que es Se jugara su imagen Y su reputación De esa manera Porque Red Bull Ganará 4 carreritas Y luego aparte Queda la duda De que narices Va a hacer Red Bull Power Trains Ahora Esta división de motores Que se habían inventado En Red Bull A que se va a dedicar A que va a dedicar Sus recursos durante 2022, 2023, 2024 Y 2025 A aprender de Onda A aprender de esos motores No van a poder abrirlos Porque se van a suministrar Directamente Desde Japón Van a desarrollar Su propio motor Con ese conocimiento Realmente a Red Bull A Red Bull Que sabemos Que es mucho más Ya a día de hoy Que una marca de bebidas energéticas Perfecto Y que a nivel de marketing Generarán mucho más Que con las bebidas Pero ¿Realmente a Red Bull Le interesa crear Un motor propio? O sea Me estás diciendo que Aston Martin Por decir algo No tiene interés En desarrollar un motor propio Y que Red Bull sí Aston Martin Que se dedica a construir coches Y Red Bull Que no ¿Vale? Esto O sea Si realmente Red Bull Se dedica a crear Su propio motor Solamente lo entendería En el sentido de que O bien Red Bull En el futuro Se vaya a meter En la industria automóvil Que igual es una posibilidad No lo sé O que se asocien Con otra marca Ya sea del grupo Volkswagen O quien sea Audi Porsche Estos rumores que siempre hay ¿No? De Red Bull Audio tal Y que esos Y que ese motor Sea como de una De una constructora de coches Que ya conocemos Eso sí lo entendería Eso sí lo entendería Pero que de repente Red Bull se ponga a hacer coches Me parecería rarísimo ¿Vale? Así que Y desde luego Creer que Red Bull Va a desarrollar Su propio motor Con lo complejo Que desarrolla el motor En Fórmula 1 Y lo caro que es Solo para ganar En Fórmula 1 Y solo para la Fórmula 1 Hostia Me parece una inversión De pasta desproporcionada O sea Creo que Creo que no le sacas beneficio Por ningún lado ¿No? Porque al final Ferrari, Honda, Renault Y Mercedes Todo lo que sacan De información Del motor que salen Para Fórmula 1 Lo pueden aplicar A sus coches de calle Y obtener beneficios por ahí Hacerlo solo para Fórmula 1 En el caso de Red Bull No tendría ningún sentido Entonces tengo mucha curiosidad De ver qué va a hacer Red Bull Powertrains La intención es hacer Un motor propio Ellos ya lo han anunciado Pero yo pensaba Que iba a ser mantener el Honda Durante todos estos años Porque no le iban a suministrar Desde Japón Pero ahora que lo suministren Desde Japón Realmente sí me creo Que vayan a desarrollar Una unidad de potencia propia Pero insisto Va a tener que ser relacionada Con alguna marca Que no conocemos todavía Que está asociada con Red Bull Yo dudo mucho Que en 2026 Veamos un motor Red Bull Como tal Me imagino que Podemos ver quizá Red Bull Una alianza con algún equipo De grupo Volkswagen O de alguna otra marca Y ahí sí que veamos Que ese motor Lleva el nombre de esa marca O algo así Ahora mismo Es una gran incógnita De lo que va a hacer Red Bull Red Bull Powertrains Es una buena noticia También para la Fórmula 1 Creo Que onda se quede Es positivo Que haya cuatro constructoras De motores diferentes Apoyando de cierta manera A la Fórmula 1 Y también no olvidemos Cuando se congeló El reglamento de motores Aparte de por Honda Que seguramente Fuera el mayor causante De que esa decisión Se tomara rápido Y poder mantenerla A una Red Bull competitiva En la categoría Que eso siempre es positivo Evidentemente Cuanto más coches Sean competitivos En la categoría Mejor También recordemos Que esa decisión Se toma Porque la Fórmula 1 Está desesperada Por encontrar nuevos fabricantes Y nuevos motoristas Que traigan competición Si no congelaban los motores A final de 2021 Ni de coñas Estaría remoreando ahora Con que Audi Volkswagen Toda esta gente Pudiera querer entrar En Fórmula 1 Porque si los motores Seguen evolucionando ¿Cuándo van a entrar? ¿Vale? Así que Creo que en su momento Fue positiva La decisión De congelar motores Creo que fue Precipitada La decisión De dónde abandonar La Fórmula 1 Y me parece correcta La recogida de cable De querer quedarse Al final Y aprovechar el tirón Del buen producto Que llevan ahora mismo Los coches Red Bull En su En su zona De motores Entiendo Y me parece legítima La duda de Y si todo esto Fue un farol Para tal Pero me parece Más lógica La teoría De que el rendimiento En la propia temporada Ha hecho Que Honda Revalore Su relación Con la Con la Fórmula 1 Pero bueno Esta es mi opinión ¿Vale? Esta es mi opinión Sobre una de las Polemiquitas Que están pasando Esta pretemporada Hay más historias ¿Vale? O sea Hay más historias Tendré traerlas En los próximos días Pero realmente No dan para mucho más Porque por ejemplo Lo de Michael Mas Y ahora se rumorea Que se puede ir De verdad Un alto cargo De la FIA Lo ha comentado Ya lo comentamos Hace unas semanas Que la presión Esta de Mercedes Y tal Que a mi me parece Una buena noticia Entonces no me gusta Repetirme Pero Esto de los motores Me parece interesante Quiero escuchar Vuestra opinión Sobre todo Quiero ver Que pensáis Si estáis contentos Con que Honda Se quede Yo si ¿Vale? Claramente lo digo Y a ver Que pasa Tengo mucha curiosidad De verdad Si van a llevar Las pegatinas O sea Lo que más me interesa Es el motor Que corra No me da igual Quiero ver si llevan La pegatina Detrás Quiero ver Cuánto sponsoriza Honda este año A Red Bull Porque también se habla De que es Red Bull La que ahora le va a comprar Las piezas Que no es un patrocinio O sea Quiero ver Realmente Si Honda Aparece escrita En el coche De Red Bull Yo creo que va a aparecer Pero con menos Con menos espacio Que el año pasado Que tenían todo el alerón Todo el alerón Trasero No sé Tuve mucha curiosidad Por lo de Honda Y quiero ver Qué pasa con ese Red Bull Power Trains Con esa división De motores De Red Bull Quiero ver Sobre qué motor trabajan Qué van a desarrollar Si realmente Si vamos a ver Un motor Red Bull Como tal y ya está Si eso implica Un salto de Red Bull A la industria automóvil Que no es una industria Que me interese mucho Pero ya me genera Esta curiosidad Tengo muchas ganas O sea Estamos en enero Falta mucho Para empezar la temporada Pero ya son detallitos Que Que me Me generan interés Estoy Estoy con ganas De Yo creo que estoy con ganas De que empiece la temporada Pase lo que pase No voy a mentir Se me está haciendo muy largo esto Yo quiero que empiecen ya Los cochecitos Teotalos 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 Tú 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 Tú